Gracias. Nuestros pantalones son exclusivamente corte colombiano, o sea, bonitos pantalones, como pueden apreciar en pantalla, y bueno, nosotros estamos ubicados entre la 64 y la 66, nosotros tenemos las mejores marcas como Cali, Frida, Leclerc, entre muchas otras, pues, tenemos variedad, y bueno, ustedes nos pueden ir a visitar entre la 64 y la 66, como ya mencionaba, y bueno, tenemos... Yo también me pongo nervioso con ver a las muchachas, mi querido Brandon, igual que tú. Claro, claro. Y bueno, tenemos varias dinámicas que vamos a estar manejando, a la llamada número 10, 20 y 30, al siguiente número que voy a dar, van a tener un pantalón totalmente gratis. A ver, volvemos a decir, a las 10, 20 o 30... A la llamada 10, 20 y 30. A la llamada 10, 20 y 30. Ajá, al número 20, 01, 10, 34. Ahí está apareciendo en pantalla, al primero o a los dos, a cualquiera de los dos. A cualquiera. Ok. Este, y también, si no alcanzas a ganar esta dinámica, tendremos otra en Facebook, la cual pueden buscarnos como Eva Jeans, y de esta manera, pues, pueden ganar un pantalón gratis, totalmente gratis, y no olviden darnos like. Oye, pues, ahí está ya la promoción, lo que nos están ofreciendo en esta mañana, y ahora continuamos con mi querido Mario, ¿verdad? Mario. De Ascar. De Ascar, moda Ascar, todo para hombres. Ajá. Tenemos ahí, todo ahorita para el Día del Padre, tenemos pantalón de mezclilla, camisa, traguera, cintos, zapatos, boxer, todo para el Día del Padre. Muy casual, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Muy casual, sí, algo, algo en moda. ¿Qué promoción tienes tú, mi querido Mario? Ahorita nosotros tenemos una promoción, tenemos que ahorita, toda la semana vamos a estar trabajando en la compra de dos prendas, le vamos a obsequiar un boxer o unos lentes. Esa va a ser la promoción de toda la semana, y ahorita en el Face, al like número 10, 20, 30, hasta llegar al 100, se le va a estar ofreciendo unas sandalias. Hoy está muy interesante. Esa es la promoción que vamos a tener. Esa es la promoción de Ascar, para que usted esté al pendiente en Facebook, ¿verdad? En Facebook. Va a ser esta promoción. Nuestras redes sociales están en Facebook e Instagram, Moda Ascar Oficial, y estamos ubicados en Medrano 1555, Fascar, y Medrano 1680, Ascar. Repetimos otra vez las redes sociales y el domicilio, por favor, Mario. Claro, estamos en Facebook, Instagram, Moda Ascar Oficial, y el domicilio lo tenemos en Fascar, Medrano 1555, y Ascar, Medrano 1680. Bueno, pues ya lo escucharon a todo el público, para que de verdad aproveche estas promociones que vienen presentando, porque no cualquiera, ¿eh, Jesús? No. Como pueden ver, mi querido Rafa, tenemos un extenso surtido en ropa para toda la familia. Como el día de hoy traemos los jeans, para las chavas que luzcan bien esta primavera, verano. Ahora, para el Día del Padre, excelentes promociones. Para el regalo, exacto. Excelentes propuestas que tenemos hoy con Ascar, creo que son, qué mejor que darle un buen regalo a este día al padre, con un regalo de Ascar, ¿no? No, y aparte imagínate que llegues con, 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 el, ahora sí que todo el, 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 el ajuar completo es correcto. Tus zapatitos, fajito, camisa, pantalón, y decirle, papá, te quiero, perdóname por haber chocado el fin de semana el carro. No, no, no es cierto, no. Sí, no, y, y por lo mismo, mi querido, mi querido Rafa, este sábado, 18 de junio, los esperamos, los invitamos ahí a Zona del Vestir Medrano, vamos a tener el festejo del Día del Padre, con la presentación de la banda La Venenosa. Ahí para todos los padres los esperamos, toda la familia, vayan este sábado 18 de junio a Zona del Vestir Medrano. Recordarles también que Zona del Vestir Medrano sacó la revista con cupones de descuento, la cual estamos distribuyendo en varios puntos de la ciudad. Oye, esto es interesante porque, aparte de las promociones que nos están presentando, adquiriendo la revista. Es totalmente gratis para todos los clientes. Y hay cupones de descuento. Al final la revista tiene unos cupones de descuento, los cuales los pueden hacer efectivos con las tiendas participantes. Oye, excelente, pues ya lo sabe, para que festeje también a papá, y pues para toda la familia, para que adquiera con tiempo el regalo para papá, y por qué no hasta para la novia, para que quede usted muy bien. Y el próximo 18 de junio, pues este evento para el Día del Padre, imagínese con la banda, y a lo mejor hasta están las muchachas y usted se agarra bailando y festeja en grande, ¿no? Felicidades a todos los papás y gracias a Zona del Vestir Medrano. Oye, ¿me puedo quedar ahí saludando a las muchachas? Claro que sí, adelante. Y los muchachos no, ¿eh? Nomás las muchachas.